Nunca pensé querer así Sin ti yo no puedo vivir Tú me puedes correconder Matilde apiádate de mí Matilde estoy loco por ti No puedo estar yo sin tu amor Eres como una linda flor Que me inspiró para vivir Música Cuando te miro siento yo Que no podré acercarme a ti Pero es tan grande mi amor Que hace que yo te diga sí Matilde estoy loco por ti No puedo estar yo sin tu amor Eres como una linda flor Que me inspiró para vivir Música Música Música